¡Muchas gracias! 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 ¡Ya estamos de vuelta! ¡ either way... ¡Hií! ¡Muchas gracias! ¡ que hay con arriba y afuera, el chino yuk, te coce y coce bien porque sabe hacer el sucio chino, porque son chino, entonces si pasa peor, así te ponen un chibetazo, o si te ponen un tío, no, te hace el yuk, le ponen bueno el chino yuk, le mandamos un gran saludo, se están atendiendo ahí los cabros. Le mandamos un gran saludo al Dr. Yuk, al Ramón. Maestro, estamos junto al ponente oficiador que la cancha siempre, va a estar bonita esta fiesta, ¿sabes dónde? La ETAZIN DISCOTEN que tiene una carana entera nítida para quedar como gato o este perro en la fiesta para premiar las mejores pornos que se hicieron en el taller de cine del Leche con Agua. Lo real, las películas finalistas que se pueden llegar el premio son chicos peligrosos, es buena esa, da miedo, sí. Hay cachetes deshonestos, orgasmo fatal y la venganza del delicioso, están todas buenas, yo las vi la semana pasada y me faltó confort para seguir llorando. Muy buenas acertaciones, da gusto ver con Torra Educación. Ojo, que va a haber regas de galbarinos y trofeo para los mejores. Disco, va a adoptar el guacho, cumbia electrónica con los hermanos Cachimba, copeta de Tajo. Y atención en el privado con la Tobollillo. Yuyo Spaguas te hace en el baño. Atención, desincorco, el show del guatón Tetera que masca el ciclés con el nuevo globo. Y ojo, ojo, ojo con las otras categorías que se han apremiado. Por ejemplo, ¿quién se llevará el chuto de oro al mejor actor? A lo mejor el Loni con Sera, pues se nos roba dos. Lorenzo Pichumán, por el ataque de la masa con bigotes. O el Rúcio Esteban, por noche en Detroit. Que no te le pase este mando mando cultural en la ETA. Dentro de las seis gambas invitan clínica del Sinojú. A caer védumelo y a tiros de ancianos.